La oportunidad de tener un contacto con él a través de su abogado y escuché de él que está bien, fuerte. Aquí tenemos un refrán en nuestro país que dice que nada debe, nada debe. Y mi esposo es inocente. Esto es algo que yo siempre le he dicho. Y que nosotros estamos siendo víctimas de una conspiración, del crimen organizado. Usted puede ver la entrevista completa con la esposa de Juan Orlando Hernández en Noticias Telemundo en la noche.